La Fiscalía Federal le pidió al juez Pedro Delgado que emita una orden protectora para el proceso de descubrimiento de prueba en el caso del empresario y amigo del gobernador Anaudi Hernández y otras nueve personas acusados por corrupción debido a que varios de los documentos contienen información sensitiva y personal. Asimismo pidió que una vez concluyan los procesos de este caso la defensa devuelva la evidencia que le suministrará el gobierno y que los abogados de los acusados se comprometan a no sacar copias para terceros. Y por su parte la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales Carmen Guerrero declaró que Puerto Rico tiene un papel medular en proveer información científica y en diseñar proyectos demostrativos de adaptación para enfrentar el cambio climático en la región caribeña. La titular hizo las expresiones tras participar esta semana en la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París, Francia, donde logró el apoyo y el compromiso del director científico del Centro del Cambio Climático de la Comunidad del Caribe, Dr. Ulrich Trotz, quien viajará a Puerto Rico con todo el componente científico de esa entidad a principios del próximo año. Y mientras tanto la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud reportó que en lo que va de año se han registrado 205 suicidios. Si se comparan estos datos con relación al pasado año, a la misma fecha habían ocurrido 214 suicidios, por lo que se observa una reducción de 9 casos este año. Durante 2015, el 91% de las muertes por suicidio han sido consumadas por varones y la mayor tasa de mortalidad por suicidio se ha observado entre el grupo de edad de 80 a 84 años, seguido por el grupo de 55 a 59 años. Para El Vocero TV Minuto 60, Carlos Ocho Teco.